Preguntas rápidas con... Bruno Bartichotto ¿Cuál es tu gol o jugada más memorable hasta ahora? Creo que a la U ¿Quién es tu ídolo fuera del fútbol y por qué? Fuera del fútbol, mi mamá Porque es todo, la mamá lo es todo ¿Lección futbolística más importante que te ha dejado tu viejo? Él siempre me dice que tengo que disfrutar Pero así como futbolística en sí no ¿Mejor amistad en La Roja? Los más jóvenes, ahí con Aravena ¿Cuál es tu habilidad futbolística que la gente quizá no conoce? Soy muy bueno para los videojuegos ¿Mayor tristeza futbolera? A veces uno se ilusiona con clasificar o con ir a alguna nómina y yo creo que es ansioso ¿Comía favorita? La hamburguesa con papa frita ¿Alguna liga de ensueño? Liga italiana ¿Cuál es el mejor artista urbano chileno? Ancianet, que siempre me gustó, me encanta Finalmente, ¿cuál es tu mayor sueño como futbolista? Yo creo que ganar un torneo en Europa ¡Hace crack!